Música Bueno, pues nos encontramos aquí en el restaurante El Altar Donde desayunamos muy sabroso Una orden de huevos con machaca, tortillas Tortillas de harina, muy sabroso, un café de talega Y nos encontramos con Doña Paulina en este momento En donde nos ha atendido pues de maravilla Buenos días Doña Paulina, ¿Cómo ha estado? Buenos días, muy bien, ¿Y ustedes? Pues muy bien también Y quisiéramos saber de qué manera les ha afectado la contaminación del río Sí, va a ser mucho la clientela, apenas nos estamos recolviendo Muy bien, ¿Las lluvias cómo han estado por estos días? Pues regular, creo que es anoche, pero una buena llovidadita aquí Qué bueno, pues este, le quiero agradecer ese desayuno tan sabroso Gracias por llegar Y vemos que tiene, tiene también miel y tiene Esta salsa bacanora cuando gustan Ah, también bacanora Sí, sí, por litro o por gargón Salsa de chiltepil Salsa de chiltepil Muy bien A misalías, a carne con chile, machaca, chorizo, fríjoles con queso, huevos al gusto Sodas y café colado Y aquí dije que es el de donde llega Ese café estuvo riquísimo, de veras, de veras, la felicito yo por ese café tan sabroso Gracias Y vemos que, pues ahora la vegetación está totalmente verde Quiere decir que ha llovido bastante, ¿verdad? Gracias a Dios, nos ha bendecido Dios por la lluvia Qué bueno, hombre, y este, pues ojalá y Grupo México verdaderamente haga la remediación en nuestro río Porque es el sustento de nosotros, ¿verdad? De la familia de Sonora Es el sustento de Sonora Y nosotros no debemos, no dejamos de apoyarlos también consumiendo sus productos Porque no podemos hacer a un lado la economía de estos lugares, ¿verdad? Del pueblo de acá, de acá del río Pues muchas gracias doña Paulina Y de veras la felicito por ese sazón tan sabroso del desayuno Muchas gracias doña Paulina Hasta luego